¿Qué estás pensando, Tobé? Estoy pensando en hacer una humorada. Algo que le quite la sonrisa a Agustina, aunque sea por un momento. ¿Me acompañas? Agustina, pero qué maravilla. ¿Quieres un tutito con papas fritas? Adelante, por favor. Sírvete. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú te das cuenta que tú no puedes hacer? ¿Por qué no? Esto es creatividad, ingenio, innovación. La pega sigue estando, no la vas a perder por esto. Está bien. Sí, tenés razón. Pero lo que pasó entre nosotros no va a volver a pasar. Esa es la única manera de que yo continúe. Hagámoslo. Encontramos a tu hermana. Yo te puedo ayudar. Antonio, a ti no te empujaron, tú te caíste. No, a mí me empujaron. Javier, ¿para qué te voy a mentir? Por favor, dime que no lo hiciste a propósito. Yo me la juego para ella. Sí, porque nunca han vivido fuera de Santiago. Yo creo, Bruno, que encontramos a tu hermana. Lo que Manuel ha hecho durante todos estos años es protegerte a ti. ¿Protegerme de qué? De lo que pasó esa maldita noche. Y que nos destruyó la vida a todos.